hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta mineral ya me decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez hemos vencido a los hermanos tachuela y hemos terminado el capítulo por ahí y hemos ascendido a primera división jefe gonzález ha venido a verle qué estás haciendo elisa cuántas veces te he dicho que llames antes de entrar lo lamento mucho no importa pero tenlo en cuenta la próxima vez bien que te trae por aquí es lo de gonzález lo había olvidado mis felicitaciones gonzález ya estás en la primera sabía que ibas a llegar lejos y espero que a partir de ahora no sigas desleitando con tu poderío y tu fuerza tengo una sorpresa para ti aquí tienes una moneda y otras monedas ya lo había pensado antes tu estuario no hace honor a tu poder ya lo tengo cuando llegues a campeón te regalaré mi traje de lucha uno maravilloso maravilloso traje rosa con chorreras que te centra a sentar a como un guante eso es todo lo que quería contarte 7 puedes marcharte sígueme o ahora vamos a primera división aquí llegamos a la primera división si estás lanzado los luchadores de primera división será tu nueva residencia a partir de ahora el sistema de competición es igual que cuando estabas en la segunda división aunque ahora los combates serán mucho más duros que antes espero que se te dé bien hasta luego qué pasa aquí parece que no somos bienvenidos ah jok oigan se puede han llegado a mis oídos rumores que existe un tipo que ha ascendido posiciones de manera meteórica tú el del bigote eres ese gonzález del que todos hablan vaya pero si no es para tanto qué te pasa gonzález el cinturón qué estás mirando una copia no sé a lo que te refieres pero se puede que tengas razón oye bigotes oye bigotes estás insinuando con el cinturón de campeones falso hay que ver qué falta de respeto hacia los superiores perdona no nos estábamos refiriendo al cinturón sino a la estrella si no el cristal es el arren sí ¿me estás tomando el pelo? jajaja pedías agradecer esto no sea el ring cuando nos veamos allí me andaré con remilgos no lo olvides jajajaja 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 pero según el mapa mágico el cristal estelar se encuentra en ciudad dojo si el cristal del cinturón del campeón es falso ¿dónde está el verdadero dónde estará el verdadero cristal estelar? jajajaja hey gonzález creo que tienes mensaje ¿quién será? jajajaja 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 jajajajaja para llegar al cristal estelar sigue primero mis indicaciones x ¿quién será ese x? x, x, x parece como si supiera algo sobre el cristal estelar ¿acaso nos dará pistas de cómo llegar hasta él? esto me huele mal ahora ahora vamos a la cama a descansar ya que los hermanos Tachuelas me han dejado no me han dejado molido sino que necesito estar a full para el siguiente combate es lo mejor ya 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 Hesaurus ya hizo su debut y así voy a seguir así como por turnos Bienvenidos al sistema de descripción En los combates ¿Qué acción debería realizar? ¿Qué debería realizar? Que diga Competir Ahora el panel es rosado Buenas González ¿Te has decidido a combatir? Eso me congratula Veamos Tu próximo rival es El número 9 Los pinchos Recuerdo que deberás Dejarte golpear por tu rival Al menos 5 veces Hay que darle un poco de emoción al combate Buenas suerte Voy contando las veces que me golpean Veo la fuerza en ti Pero si no la usas No podrás avanzar puestos Tienes mucho valor Llevándose martillos Soy el único que puede Algún día seré campeón Sí Un campeón legendario Como T-Rex González Llegó la hora del combate Sígueme Bien Y no hemos hablado con Con ese Koopa Luego vamos Hemos identificado Los compañeros de cuarto Pero Luego lo identificaremos Y en el próximo combate El gran González El azote del ring Se enfrentará a El terror con espinas La trampa mortal Los pinchos Adelante Mario Sin piedad Ahora sabrás lo que es Un camino de espinas Que empiece el combate Adelante Adelante Comenzamos Por rival al menos cinco veces Bueno voy a saludar Al público Para al menos recargar Poder estelar Bueno Gomarina Es un punzón rojo Los punzones Se jactan De una poderosa defensa Punto de Corazón máximo Poder de ataque tres Punto de corazón máximo cinco Poder de ataque tres Poder de defensa cero Digo cuatro Son duros de verdad Tanto que resisten Ataques de fuego De explosiones Aunque son como tortugas Que harán indefensos Si logras darles la vuelta De todos modos Con este punzón Tan afilado Se ve el caparazón Te pregunto Si habrá algún modo De dejarlos boca arriba Si Habrá algún modo Pero No Dos Si Dos veces Voy recuperando Poco a poco El poder estelar Saludado Saludado El público Se ha dicho Ahora Ya conocemos Las estadísticas De un ponente A saludar al público Debería haber curado Bueno Vamos a comer una seta frita A dársela a Mario Ahora sí A curarnos Mientras Mientras Aguantamos el ataque Hemos aguantado Como todo campeón Ahora Es turno De atacar Toma A rebotar Ahora sí Quedaron Prácticamente Clavados Con esas espinas Ahora No se puede acabar Con los dos A la vez Pero Al menos Se pierde Un turno De ataque A ver Si Atino Si Eso es B I N G O Bingo Hemos recuperado Los puntos De corazón Que me han quitado Esos pinchos Digo Esos punzones Los pinchos Son los puercos Pines Que Son usados Como proyectiles De los Lakitu Aún Les recuerdo Que son Fueron más difíciles Cuando En el Super Mario Tocaron a voltearlos Es un desperdicio Usarlo En un El maticio Terremoto En un solo Oponente Pero Con esos punzones Tocaron a hacerlo Porque Tocaron a hacerlo Y ahora Empezamos En Desventaja Y De igual manera Ganamos Desventaja Entre comillas Y la victoria Es para El gran González Y Ya Ahí está Que tiene Este dinero Ganamos Once monedas Y hemos ascendido El puesto nueve No tiene nada Que decir Me marcho Al final Bueno Hemos Gasado Los puntos De poder Voy a guardar La partida Por si Las moscas Son De Que No, no, no Listo, ahora es turno de cups El cup del capazón verde Y una sudadera Una chaqueta sudadera Bienvenidos al sistema Vamos a competir Buenas González Decidió combatir Eso me congratula Veamos, su próximo rival es El número 8 Isa y Fernan Recuerdo que deberás vencer a tu oponente En menos de 5 minutos 5 turnos que diga Hoy tengo un poco de prisa Así que acabemos cuanto antes Espero que nos deleites con un buen espectáculo Yo también debería usar la fuerza Pero al contrario No subiré posiciones Ese martillo es muy especial Me lo hizo mi abuelo Martillo no tiene nada que hacer contra el mío Claro, como tú digas Los hermanos martillos También me dieron problemas En los Super Mario Justo cuando iba a hablar con ese sujeto Me interrumpen Sale, llegó la hora del combate Sígueme Ahora sí Bueno, qué peos Se ven Y en el próximo combate Gran González La Sota del Ring Se enfrentará a Tanto monta Monta, monta tanto Isa y Fernan Muy bien Jajaja Usaremos picadillo Que empiece el combate Adelante Bueno A ver si Vamos a ver Con el martillo terremoto A ver si le causamos un poco de daño O Dijo acabar en 5 turnos En menos de 5 turnos Lo que significa Que no debo gastar más de 5 turnos En ese combate El cual me queda perfecto Me queda como un guate Vamos Bien Tope Guay Listo Super Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos al máximo Genial Es maravilloso Boom Eso Ah De igual manera Esos pozos No No les hubiera dado Con el martillo Porque Esos Pues esas Aguas Que tiene al lado Y ganamos Si Ganamos poder estelar El cual Hemos ahorrado Mientras En el anterior Combat Lo hemos reunido En el anterior Combat Mientras saludaba Al público Y la victoria Es para Y ganan González Lo logramos Mario Aquí tienes tu dinero Vamos a ver Vamos a ver Cuántos recibimos 12 maneras Hemos encendido El puesto 8 Vamos escalando Escalando más Y aún Ahora recuperamos Nuestra racha No tienes nada Que decirme Marcho Y no hay escenas Estras Lo cual es perfecto Porque lo vamos a dejar Por hoy Y otro día Continuar Bueno Pensaba que Eso Era otra vez Mario Parece que tienes Otro mensaje Será esta vez Debería unir Ve al bar Que hay cerca Del coliseo XXX Otra vez Ese XXX Nos dice Que vayamos Al bar Cerca del coliseo ¿Quién será? Primero Antes de Terminar el video Voy a descansar Descansar Para reponer Energías Genial Otra vez Confundo el botón Uy ¿What? Bueno Vamos Y nos vamos Al punto de guardado Y lo dejaremos Por hoy Y eso Es todo Por hoy Si les gusta Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es Una de mis videos Suscríbete Subo el video Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Antonio Alejander Blum Origami Garbis Etena Ceres de terror Con un call willy Mati 309 Y señor lobo solar Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau